¿Qué tal mi gente? Bueno, reconciliación bomba entre Carmen Borrego y su hijo y no sabemos si su nuera, pero en un principio ha dado a entender que ha habido reconciliación el marido de esta, el marido de Carmen Borrego y bueno, según ha confirmado a los micrófonos de Europa Press, ha habido reconciliación porque le estaban preguntando sobre el premio que había recibido Carmen Borrego y tal, que estaba muy feliz, que estaba muy contento y tal. Y la última pregunta ya es cuando le preguntan sobre precisamente eso, esa reconciliación que ojalá, dice, ya la hay, ya la hay y ya es cuando se da la vuelta y ya ha dicho lo que tenía que decir. No sé Carmen Borrego cómo se tomará esto, eso sí, Carmen Borrego a lo mejor tenía pensado vender una exclusiva y el tío la ha regalado por la cara, pero bueno, vamos a ver el vídeo. Me gustaría que os suscribierais y les reventaseis ese botoncito de las suscripciones, like y campanita, importante, importante la campanita para poder estar pendiente de todo. Bueno, vamos allá. Pandora. Un segundito, vamos a dejar pasar los anuncios. Deciros, bueno, ese sería el titular de semana. José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, confirma que ya se han reconciliado con su hijo. Así que vamos a ver exactamente el momento en el cual pues él dice eso y bueno, habla en una especie de evento que recibe un premio, ¿no? Muy contento por ella, sí, sí. Muy orgulloso con el trato que ella da con la prensa, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo definirías a Carmen? Una trabajadora nata y con muchos años de experiencia y con mucho bagaje. Bueno, esto es lo típico que suelen hacer, ¿vale? Vamos a ir parando. Lo típico que suelen hacer, primero el peloteo, ¿no? Bueno, ¿qué tal el premio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una trabajadora, no? ¿Cómo la ves? Y ya poco a poco le van entrando, le van entrando en confianza para hacerle la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza de los mares o la de los ríos? Hombre, no sé si la de los mares o la de los ríos, pero con la fuerza. ¿Sufres cuando la ves mala ella en televisión? Un poquito, un poquito. ¿Tú quieres que nos delate lo que esté? No, no, yo nunca le digo lo que tiene o no tiene que hacer. No, eso es una decisión suya y solo faltaría. Bueno, dice que él no se mete, o sea, que lo pasa mal y sufre cuando la ve mal, porque Carmen Morrego es un saquito de boxeo allí para todo, pero que él no se mete en decirle, haz esto, haz lo otro, no vaya, deja el trabajo. Dice que eso no se mete. Me imagino que la ve, me imagino que la verá suficientemente en confianza como para seguir en Sálvame. Es verdad que pasó por momentos duros, que tuvo que dejar Sálvame, se fue a vivir a la vida, luego ha vuelto a Sálvame. Yo creo que está hecha para esto, lo que pasa que sí que es verdad, que es como el líder Osano, que es una persona que cuando le dicen algo a la más mínima, pues está llorando. Cuando la atacan te duele a ti como marido. Hombre, cuando la atacan no me parece bien, evidentemente, como a cualquiera, pero ella sabe defenderse. Ella sabe, no, yo aconsejo no, yo digo que haga lo que ella crea que debe de hacer y nada más. Que son mayorcitos, que haga lo que quiera conveniente, ¿no? Respeto. Oye, qué bonito, ¿no? Se lo dedica también a su hijo, ojalá que se reconcilie. Ojito, ¿eh? Se lo dedica también a su hijo, ojalá que se reconcilie, mira para la derecha pensando, lo digo, no lo digo. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Creo que se escucha bajito, no se puede poner más alto, no es una culpa mía. Bueno, la verdad que, ¿creéis que después de esta reconciliación Carmen Borrego y su hijo volverá a meter la pata Carmen Borrego con su hijo o con su nuera? ¿Queréis? Porque claro, ahora el poco contenido que tiene Sálvame, por más que ella quiera que no, va a ser sacar cosas sobre el hijo, ir a verlo fuera del hospital, cuando nazca, que esto que lo otro, dar los paseos que le vayan a dar al bebé cuando nazca y tal y cual, a Carmen Borrego ese momento con el bebé, después de tantos meses, hablando de que no lo iba a ver, de que no lo iba a conocer, en fin. ¿Cómo creéis que va a reaccionar Carmen Borrego? Y sobre todo, ¿le ha robado la exclusiva a su propio marido? ¿Creíais que iba a vender Carmen Borrego la reconciliación? Por lo menos la reconciliación en lectura, así en plan suave, ¿no? ¿Creéis que podía haber pasado esto? Porque yo creo que Carmen Borrego normalmente todas estas cositas las vende, ¿no? Es verdad que el hijo siempre dice que sobre él no hable, sería un poco contraproducente que se reconcilien. Y ella anuncia la reconciliación en exclusiva, pero es cierto que nos la acaba de regalar aquí el padre, ¿no? Así que nada, mi gente, decidme qué creéis que iba a pasar, dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.